Ok, entonces vamos a partir ahora. Clase 18, Haskell Accelerate. Los contenidos de hoy van a ser 5. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de Accelerate. Vamos a comenzar viendo la idea de Accelerate a través de un ejemplo sencillo. Luego formalmente les introduzco Accelerate desde los aspectos de lo que es, cómo se instala, cómo se compila y ejecuta y ese cuarto punto que dice CPU, GPU, cómo seleccionar cualquier procesador también va a quedar claro. El punto 3 es bastante relevante porque habla de unos aspectos fundamentales que son como los bloques de construcción para elaborar algoritmos paralelos en Accelerate. Arreglos de índices y cómo ejecutar estos cómputos. Y cuatro, por supuesto, que también son patrones de cómputo y hay varios patrones de cómputo, pero vamos a ver los elementales que son los que permiten hacer mapeo, reducción, filtro, que típicamente son los esenciales. Y al final les dejo una URL donde pueden practicar un ejemplo más elaborado de Accelerate, que es generar el fractal de Mandelbrot. Entonces, la librería Accelerate, en un ejemplo, se entiende bastante sin yo haberse lo explicado todavía. Entonces, primero que todo me gustaría que alguien me pudiera decir, si alguien me pudiese decir qué es lo que hace este programa. ¿Qué es lo que hace? Tenemos un main, tenemos una función abajo. Podríamos partir quizás con la función de abajo. ¿Qué recibe la función de abajo? ¿Qué recibe y qué entrega? Yo creo que pueden ver algunos tipos de datos que quizás no han revisado, pero los mismos tipos de datos les están diciendo que son las cosas que vienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos como argumento para la función .p? Recibe un vector. ¿Un vector, cierto? De decimales. Claro, de double. Y después recibimos otro vector. Y como resultado vamos a entregar un escalar que también es de precisión double. ¿Ok? Flotante o de precisión. Ya, entonces, si vemos la operación, lo que se hace es que se junta los elementos de XS con IS con el producto y se forma un zip width con eso. Y luego, a ese zip width formado se le suman todas las componentes. Entonces, ¿eso qué es? Eso es producto punto, ¿cierto? Entonces, esta función es producto punto entre dos vectores. Ahora, ustedes están viendo algunas cosas ahí, quizás nuevas, que como a.una función, a.ac. Eso todo va a quedar, va a quedar claro en la clase de hoy. Arriba, veamos qué tenemos. Tenemos una definición de XS e IS. Entonces, se está creando un vector XS y se está creando un vector IS. Aquí hay una parte que no les he explicado. No tendrían, digamos, no era necesario que ustedes me explicaran esto. Pero se podrían dar cuenta que se están creando vectores. ¿Ok? Esta forma todavía no queda muy clara. Esa Z, por ejemplo, no tendría por qué quedar clara automáticamente. Pero alguna intuición da de que se están creando dos vectores. Y acá se está calculando, run, se está ejecutando. Fíjense que es como llamar ejecutar de una expresión que está ahí para calcular, que sería el producto punto de XS con IS. Entonces, si tuviésemos que identificar las partes claves, tenemos eso. ¿Ya? Entonces, como primera parte, tenemos la importación de módulos. Fíjense que importamos dataarray.accelerate como librería base. Y después estamos importando otro módulo, que es el Accelerate LLVM Native. Y lo estamos llamando CPU. Ese va a quedar explicado en unos minutos más. Por ahora, simplemente noten que existe. Después tenemos la creación de los arreglos. Vectores. Vectores, pero que están expresados como arreglos. Y en verde tenemos la ejecución de cómputo con la librería Accelerate. Y que, fíjense que la ejecución de cómputo viene de CPU.run. ¿Ok? Viene del módulo que está acá abajo. ¿Ya? Y por último tenemos la función producto.punto que recibe vectores de tipo double. Pero estos vectores están... Y un escalar acá, por supuesto, el que retorna. Y estos están envueltos, fíjense, en un tipo de dato Acc. Acc de Accelerate. En un contexto, podríamos llamarlo. Están envueltos en contextos Accelerate. Son estructuras Accelerate, en el fondo. Y acá podemos observar también que hay funciones que están en su versión Accelerate. Entonces, a.fold, a.sigwit, son como las versiones propias de la librería, en general de Haskell, pero en versión Accelerate. Entonces, ¿por qué tantas versiones propias de cada cosa? Vamos entendiendo eso, primero preguntando, ¿qué es Accelerate? ¿Ok? Entonces, Accelerate es un DSP, Domain Specific Language. No sé si ese concepto a ustedes se los han explicado antes, el concepto de un DSP. Probablemente quizás en algún curso previo, yo creo que sí. Pero un DSP en general es un... Bueno, la sigla lo dice muy claro, que es un lenguaje para elaborar o programar algo, pero muy específico, de dominio específico. ¿Ok? Entonces, en este caso, Accelerate es un DSP que está dentro de Haskell para realizar cómputo paralelo. ¿Ok? Y más en particular, está muy hecho para lo que es paralelismo de datos. Para aprovechar el paralelismo de datos y ejecutarlo en CPUs multicore o GPUs que ya tienen muchos núcleos. Otra característica que se le puede dar a Accelerate es que es un lenguaje profundamente empotrado. ¿Ok? Deeply Embedded Language. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que programar en Accelerate en realidad es programar en Haskell usando la librería Accelerate. Y a eso suena como muy obvio, pero ¿por qué lo digo? porque fíjense lo que significa compilar y ejecutar. Ahí es menos trivial. Entonces, programar Haskellate es lo que el sentido común nos diría, pero cuando compilamos y ejecutamos, no es solamente un código Haskell que se ejecuta, sino que Haskell, a través de la librería Accelerate, va a generar un código que es optimizado para CPU o GPU. ¿Ok? Y ese código, es importante esta parte, se compila al momento de ejecución. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el programa, se va a ejecutar un código interno. O sea, se va a compilar un código interno y se va a ejecutar. Y eso es interesante, porque eso es algo que sin Accelerate no ocurriría. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Eso ocurre gracias a la infraestructura LLVM. Entonces, si a alguno de ustedes le suena familiar o se ha topado con la sigla LLVM. Ya sea como nivel de leer algo o algún paquete, una dependencia. Pero LLVM es una infraestructura que existe, existe como por sí solo. que existe aunque no existiera Haskell o aunque no existiera Accelerate. LLVM existe de antes. Entonces, LLVM es una especie de plataforma y un conjunto de compiladores también que sirven para compilar y generar programas eficientes. Entonces, se basa en un concepto que quizás para nosotros como por el lado que usualmente trabajamos no nos enfocamos tanto en esta parte que es la del compilador pero el LLVM lo que introduce como concepto interesante es que introduce el concepto de un front-end para el lenguaje en el que el ser humano está programando. Entonces, hay una especie de compilador front-end entre intérprete y compilador que toma un código que uno hace y genera código intermedio. No es un código que está listo para la máquina sino que es un código intermedio. Y luego existe un back-end que típicamente el back-end se llama LLVM a secas que puede tomar este código intermedio y generar el código de máquina pero muy eficiente. Entonces, esta separación que existe permite que existan muchos front-end que apunten al back-end LLVM y eso ha logrado facilitar en cierta forma la elaboración de lenguajes hoy en día y su compilación y ejecución en distintos sistemas ya que se pueden apoyar del back-end que existe. Entonces, Accelerate utiliza todo esto por debajo. Nosotros no nos enteramos mucho pero sucede. Entonces, es bien interesante si quieren leer más de eso lean sobre LLVM les recomiendo como informáticos que sepan eso con un tremendo valor agregado que entiendan bien eso. Entonces, los creadores de Accelerate son académicos principalmente. Entonces, ellos tienen algunos papers publicados sobre su librería y sobre algunas capacidades nuevas que han ido incorporando. La librería es del 2011. Bueno, en realidad es de un poco antes pero sacaron su primera publicación en el 2011 donde probablemente desde ahí salió más a la luz lo que es esta herramienta. Y su último paper que tienen es este del 2017 que habla sobre streaming en arreglos irregulares. Entonces, son cosas nuevas que están tratando de ellos de lograr y son personas que están haciendo una labor súper súper beneficiosas para toda la computación a nivel mundial. Están tratando de lograr que el paradigma funcional se pueda usar en ambientes paralelos o quizás dicho al revés, ¿cierto? Que la computación paralela se pueda desarrollar de forma madura en ambientes de paradigma funcional. que es algo que debería haber estado ocurriendo desde hace años pero por la inercia de las cosas digamos de cómo han funcionado siempre ha costado invitar a la comunidad a aprobar esto digamos esto de paralelismo con programación funcional. Por la teoría tiene mucho sentido. Si van teniendo preguntas me dicen no más. Les voy a ya hice. Entonces hasta ahora hemos visto lo que es conceptualmente. Ahora vamos a ver algunas cosas que quizás no van a ser del todo ciertas para cada computador de los que tengan ustedes en este momento. Pero son unos consejos generales que deberían darle direcciones útiles de de cómo lograr instalarlo en sus computadores. Entonces ¿cómo lo instalo? ¿cómo se instala CLD? Yo soy una persona que tengo Haskell y quiere aprender programación funcional o paralelismo funcional. Entonces ¿cómo instalo CLD? Bueno Acelerate se puede instalar de dos formas primero. Entonces utilizando este es como el modo 1 que es utilizando Cabal y este sería el modo 2 utilizando Stack. Entonces Cabal es una herramienta para manejar los paquetes internos de Haskell de forma independiente al sistema operativo. Entonces una forma muy similar a cómo es los gestores de paquetes de Python. ¿Te conoces algún gestor de paquetes de Python propio? Uno que no dependa del sistema operativo? PIP sí PIP ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esta es la misma idea. Cabal es como utilizar esta misma idea para el caso de Haskell. Entonces lo que pueden ir probando ahora Cabal si es que les funciona bien en su distribución de Linux háganlo y probablemente así como está indicado aquí podría funcionar. Si es que les alegra bueno voy a pasar por los puntos y después les digo algunas informaciones. Entonces si el primer comando que deben hacer es instalar Celedate como librería base entonces hacen Cabal instalar Celedate luego probablemente antes o después de hecho esto puede no necesariamente puede estar en el orden exacto pero tienen que instalar los bindings del LLVM para Haskell que debiese llamarse LLVM raya HS como son paquetes Cabal o sea paquetes de Stackage lo bueno es que no deberían cambiar de nombre por distribución de Linux debían ser los mismos nombres luego tienen que instalar los backends recuerden los backends que hablamos bueno entonces en este caso tenemos la posibilidad de ocupar dos backends el primer backend es el backend de CPU que es como LLVM generando código para CPU que puede ser multicore y en ese caso instalan Accelerate ok guión LLVM guión native ahora también está la opción y una de las grandes gracias de Accelerate es que nosotros podemos el mismo código sin hacerle ningún cambio podemos llegar y ejecutarlo en GPU mágicamente entonces para eso hay que tener el backend de GPU instalado y porque se selecciona en el código es el único cambio que selecciona bueno más información tienen ahí en esa URL más detallado más explicado más explicado el porqué de algunas cosas ahora nota aquí nota como por experiencia propia para los que usen Arc Linux está algo caótico el escenario de Kabbal y la manera en que Arc Linux trajo Haskell como en su sistema en el fondo entonces hay una serie de errores que son difíciles de hacerle la traza a veces las cosas un día funcionan sin hacerle ningún cambio al día siguiente pueden no funcionarle entonces hay algunas configuraciones que se cambian que pueden generar problemas yo la verdad que he querido mucho que me funcione Kabbal bien a ratos me funciona a ratos no y esa incertidumbre me hace que al final les recomiende usar Stack incertidumbre en cosas de instalación no debería haber esto debería ser algo sencillo que uno no debiese perder tiempo entonces si es que están con esos problemas pueden cambiarse a Stack que es la alternativa B entonces ¿qué es Stack? Stack es una es una cosa un poco más elaborada que Kabbal porque no solamente instala paquetes sino que es una especie de 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 gestor de proyectos ¿ok? ¿en qué sentido? que les permite bueno ¿en qué sentido? internamente ocupa un Kabbal pero en un modo independiente ¿ok? como una especie de sandbox interno ocupa su propio manejo de Kabbal que uno no tiene que preocuparse mucho de lo que pasa de lo que haga Stack con Kabbal eso es como cuento de Stack ¿ok? pero lo que ofrece Kabbal para el usuario es creación de proyectos especificación de dependencias de un proyecto no sé uno puede decir mi proyecto depende de todas estas librerías así que cuando yo lo compile tú anda a buscarme las librerías e instálamelas y yo no quiero ni siquiera preocuparme de dónde las instalaste ni nada eso entonces es como una especie de facilitador de proyectos y sus dependencias ahora existen dos modalidades de instalar Accelerate que es lo que queremos hoy día entonces la forma uno es una forma que en realidad no estaríamos ocupando el verdadero propósito Stack sino que estaríamos ocupando como una modalidad mucho más sencilla que simplemente es hacer como si fuese cabal entonces simplemente hacemos esto por lo menos funcionó en mi computador espero que funcione con usted pero pueden hacer Stack Install Accelerate y lo instala y lo bueno es que lo va a instalar con las dependencias automáticamente después Stack Install Accelerate menos LLBM menos Native y ahí por ejemplo en ese caso instalé el backend de CPU y lo que va a hacer Stack es que va a tener su propio entorno cerrado donde tiene todas esas cosas bien instaladas no tiene que hacerse el problema lo que sí que eso solamente queda accesible vía Stack como que GHCI por sí solo no va a poder ver esas cosas pero eso yo les digo como se arregla y ahí la forma 2 es realmente ocupando el modo Stack oficial que sería creando un proyecto como archivo perdón con un archivo Stack.jam que es el archivo clave y y lo que uno hace es que crea este proyecto le puede llamar no sé mi hola mundo acelete o sea por cada programa que uno haga uno tiene que crear un proyecto eso es como lo único es lo único que a veces es incómodo sobre todo cuando uno quiere ver varios ejemplos de forma más express pero lo que uno tiene que hacer también es definir dependencia en este archivo que es stack.jam entonces ahí hay un ejemplo de archivo stack que debería acompañar a cada proyecto dentro entonces uno uno indica cuál versión de GHC va a tener uno uno indica cuáles son las dependencias que yo voy a tener en mi programa y stack lo que va a permitir es que uno va a poder instalar esas dependencias y luego ejecutar su proyecto e incluso stack les construye un paquete cabal como que pueden crear un paquete de estilo cabal de su propio programa pero eso en ese caso ya va más allá de lo que queríamos hacer hoy día como posibilidad si quieren hacer la forma 2 que es como la forma para proyectos grandes es la totalmente recomendada les aconsejo seguir ese tutorial que sale que ahí les muestran cómo hacerlo para un ejemplo sencillo como una especie de hola mundo de todo esto ya entonces ahora ¿cómo compilo y ejecuto? bueno entonces compilar es parecido a como lo estábamos haciendo antes entonces con cabal típicamente sería así o sea si con cabal en realidad esto está un poco mal dicho es como se instalaron las cosas con cabal entonces compilar es simplemente esto el dynamic puede que vaya puede que no vaya dependiendo de sus computadores ahí pueden probar con y sin pero como estamos hablando de cómputo paralelo lo que sí tiene que ir es thread que es en fondo que va a permitir tener threads de cómputo y después está esta opción menos rtsops que también es útil que habilita después la entrega de parámetros por ejecución y bueno el resto ya lo conoce entonces cuando ustedes ejecuten algún programa entonces la opción es rts son estas que permiten especificar la cantidad de núcleos que van a ocupar o mejor dicho la cantidad de threads que van a ocupar para su ejecución en el momento en que ejecuta y y bueno aquí se ejecutó el programa del inicio el que les estaba mostrando con stack si ustedes instalaran los paquetes con stack si ustedes lanzan con ghc directamente no les va probablemente no les va a encontrar las librerías que instalaron entonces como se hace hay que hay que entrar a ghc pero desde stack y eso se hace desde la línea comando poniendo stack exec estas líneas que salen estos guiones y ahí escriben la línea de compilación tal cual puede ser la misma que estaba arriba y les va a funcionar y ahí funciona tal cual solo para ilustrar ya bueno entonces ¿cómo seleccionar cuál procesador ocupar? ¿cómo lo hago? si es que puede instalar correctamente ambos backends ¿cómo puedo cambiarme de uno al otro? es súper sencillo ¿qué es lo que hay que hacer? hay que cambiar el import nada más entonces si ustedes tienen su código el mismo programa del producto punto y un día lo quieren ejecutar en su CPU ok ocupan cpu.ran si el día de mañana quieren cambiar los gpu ok entonces importemos el lbmptx que es el backend de gpu y hago gpu.ran nada más el resto queda sin cambio así que eso es lo maravilloso de de la programación en acelerate esa es la motivación yo encuentro esta posibilidad créanme que hacer algo tan así como 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 tan limpio como cambiar de cpu a gpu de esta manera es algo que muy pocos lenguajes permiten y por supuesto todavía teniendo control de muchas cosas o sea teniendo la la expresividad de los cálculos ¿cierto? no estamos en una librería que tenemos ciertas funciones ¿ok? no estamos en una librería de alto nivel sino que estamos todavía en un nivel de de elaborar algoritmos y diseñar nuestros propios algoritmos y con esta posibilidad de cambiar con esta facilidad ya ahora ojo que instalar el el LVM de PTX no es tan sencillo como instalar el nativo de CPU que funciona inmediatamente ¿ok? el de PTX tienen que tener ojo con la versión de CUDA que tengan está todo eso bien explicado ¿vale? en la en los links u urls que yo les dejo después ya vamos a ver ahora aspectos fundamentales de Accelerate entonces vamos a ver básicamente dos uno uno que son los arreglos e índices y son clave son clave para poder comenzar a programar en Accelerate entonces aquí se puede ver esto como un framework para procesar arreglos en paralelo ¿ok? y de hecho digo arreglos porque de verdad son arreglos entonces ya no son listas ¿ok? input arreglos output arreglos así es ¿ok? el paradigma es bastante sencillo en ese sentido entonces Accelerate tiene su propio tipo de dato que es array y array se especifica con dos argumentos uno es el tipo de elemento el tipo de dato que va a tener el arreglo y el otro es un shape una forma LSH la forma es para darle la dimensionalidad a los datos entonces estamos hablando de un vector de una matriz de un arreglo multidimensional o simplemente de un escalar entonces eso se puede especificar ahí ¿ok? no hay no hay tipo no hay un tipo para la representación del arreglo mismo ¿ok? eso se maneja internamente entonces los shapes y su indexación se definen de esta forma que sale acá entonces tenemos que se introduce un constructor que se llama Z ¿ok? que va a poder especificar después la forma y su su constructor de valor es Z nada más que Z ¿ok? entonces esto acompañado de este constructor que son estos dos puntos con un punto abajo nos va a permitir poder definir dimensionalidad ¿ok? y así se define dimensionalidad entonces hay algunos tipos definidos de hecho ¿ya? hay algunos sinónimos de dimensiones ya muy típicamente usadas que va a usar muchas aplicaciones que sería escalar una dimensión dos dimensiones ¿ok? y sigue entonces cero dimensiones es Z ¿ok? una dimensión es Z conectado ¿ok? con el constructor este el segundo conectado con una dimensión de entero después si queremos dos dimensiones es el DIM1 de atrás conectado con otra dimensión de entero ¿ok? y esto esto ojo que no es no es que signifique que los datos van a ser enteros sino que significa que la indexación es de es por enteros eso significa ¿ya? y eso tiene mucho sentido pues indexar con enteros es como lo que uno siempre hace es como sería raro poder indexar con 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 números reales porque habría que ser como interpolar ¿no es cierto? sería como otra cosa anti sería fuera algo común aunque si se pueda hay algunas APIs que permitan hacer eso como el caso las texturas en computación gráfica entonces ahora también hay vector y escalar son dos tipos también que que introduce a CLI y también son sinónimos fíjense entonces un escalar de cualquier tipo entero float double va a ser un array de dimensión 0 y con su tipo E que se especificó desde el escalar y lo mismo para el vector ahí que está borrado pero ahí sale ya la misma idea para el vector pero un dim1 y también existe matrix matrix sería la misma idea pero con dim2 entonces estos arreglos se construyen a partir de listas el caso común de uso porque nosotros en Haskell manejamos listas entonces nosotros tenemos que poder construir estos arreglos a partir de nuestras maneras de construir listas y ocupando el shape y el element type entonces existe la función que es from list que justamente nos permite hacer esto nosotros especificamos una forma entregamos una lista y especificamos el tipo de esta lista o sea el tipo del arreglo que queremos tener en el fondo y se genera un un arreglo para compatible con acelerate entonces si queremos construir un arreglo entero bueno entramos aquí ya podemos hacer este experimento que es el que sale acá ya entonces podemos entrar a GHCI ok ah ya ahí ojo fíjense que como yo instale las cosas con stack yo tengo que poner stack GHCI y ahí me carga GHCI con consciente de los paquetes que instaló stack entonces ahí si me va a encontrar si yo pongo data punto array punto accelerate que está instalado ahora si lo va a encontrar ok y lo mismo para el otro ya y este es el intérprete como estamos en GHCI entonces también hay que puede ser útil traer el intérprete y claro podemos podemos generar un un arreglo de en este caso entonces vamos a definir nuestra dimensionalidad nuestro shape que sería ok yo quiero un un arreglo ok de una dimensión un vector entonces le voy a poner una dimensión en este caso va a ser de de una dimensión de largo 10 ok y indexable por entero y ahora le entrego los datos voy a crear un arreglo ahí nomás esto lo bueno de esto es que la dimensionalidad de cierta manera es como un take a la vez entonces si yo pongo una lista infinita me van a tomar los 10 primeros valores entonces eso sirve en una manera de poder construirlo no es necesario a lo que voy es que no es necesario ponerle de 1 a 10 que sería como un poquito redundante en este ejemplo le puedo poner así y ahí después tengo que hacer este esta especificación de que tipo va a ser ok y ahí lo creo si se fijan queda un vector de largo 10 y con 10 elementos ok esto puede haber sido otra cosa también puede ser una matriz entonces entonces podemos crear una matriz como en el ejemplo vamos a crear una de 3 por 4 entonces ya no no puedo pasar solamente 3 no quiero pasar otra dimensión 4 ok y y bueno podemos darle otros datos más interesantes podemos darle de 1.0 2.0 en adelante y va a ser una entonces va a ser un matrix de float y ahí me entrega la matriz ok también yo puedo haber puesto un array ok de dim2 de float y también funcionaría ok ya ahora también se puede un arreglo multidimensional como está a la derecha fíjense entonces uno puede crear uno de de más dimensiones se puede ir más allá que dos ok tres cuatro cuatro dimensiones de dos por dos por dos por dos ok un un hipercubo y y bueno y podemos ocupar acá entonces el dim4 y double ok y ahí lo creo ya ojo cuando se vayan a altas dimensiones porque una dimensión más multiplica todo lo anterior ¿cierto? ya averigüen bueno cuando tengan esto funcionando averigüen hasta qué dimensión se puede llegar con los dim y después traten de contestar si es que se podría llegar más allá que ese dim que el dim que se soporta entonces ahora hablemos sobre indexación anidamiento y arreglos de tuplas o sea accelerate permite acceder a elementos de forma indexada ok usando shape entonces aquí me refiero con esto es que si nosotros creamos un creamos un una hagamos ahí un arreglo ok una matriz de hecho entonces de 3 por 5 ok y vamos a vamos a jalar como matrix de entero ok ya entonces ahí está array va de 1 a 15 es de 3 por 5 y entonces uno puede acceder a a los elementos de esta simplemente poniendo la función index array que es de accelerate entonces le pasamos el array como argumento y la coordenada se la damos como un shape ok se la damos así o si yo quiero acceder por ejemplo la coordenada 1 4 y accedemos ahí 1 4 ya esto es indexación desde 0 ok por eso que el 0 0 es el primer elemento ok y en este caso como es de 3 por 5 la coordenada 2 4 es el es el último elemento ya ojo con lo que viene a continuación accelerate no soporta anidamiento de arreglos ok yo no puedo crear un arreglo de arreglos o como en Haskell hacíamos una lista de listas ¿se acuerdan cuando yo les decía algunos consejos en la tarea 1 de que hagan su matriz plana en un arreglo plano bueno aquí es donde conecta con eso entonces la razón es porque los arreglos tienen que poder mapearse a arreglos planos en GPU para el caso de GPU y de hecho para el caso de CPU iguala o sea no es un tienen que no es un deben pero es un es un digamos es un conviene ok en el computador conviene tener datos planos porque recuerden que la memoria tiene el concepto de localidad recuerden el concepto de localidad de referencia en la memoria de un computador ok que es que ojalá los datos que yo accedo y los que voy a acceder a futuro estén cerca de los datos que estoy accediendo ahora ojalá se produzca una localidad una vecindad física física en la memoria porque muchas estructuras de datos que como árboles o listas enlazadas que uno puede creer que el elemento siguiente y el anterior son vecinos pero resulta que la memoria están en cualquier lado porque son punteros aparte entonces como saltar del final de la memoria al comienzo de la memoria de hecho podrían pasar cosas así de locas lo que nosotros queremos cuando queremos alto rendimiento y paralelismo es este tipo de cosas que en realidad aquí la idea que va detrás de todo esto es que si ustedes quieren extraer el verdadero rendimiento de un computador ya sea CPU o GPU tenemos que estar conscientes de la máquina por ahora hoy en día esa es la manera de hacerlo entonces ciertas cosas ciertos aspectos de la máquina a veces se colan hasta el nivel del programador hasta la abstracción del computador del programador entonces esta es una de ellas y es súper importante por eso es que yo les recomiendo siempre que cuando trabajen con matrices trabajen con matrices planas planas todo en una línea toda la matriz completa en una línea ustedes después tienen sus mecanismos para acceder a cada elemento incluso pensándolo como I y J no van a tener ningún problema entonces aún así aún con esta limitante veremos que muchos problemas pueden solucionarse con estructuras planas ustedes lo van a ir viendo esto como veremos quizás no ahora mismo pero ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de sus años que muchas cosas son solucionables de esta forma por eso es que se hace de esta forma de hecho si no, no sabía ahora lo que Haskell sí soporta y lo soporta muy bien son arreglos de tuplas y esto es interesante que está ahora ya a las puertas a entender entonces lo que sí se puede hacer y cómo y es que si yo creo una ya supongamos que quiero crear entonces una matriz nuevamente de 2 por 3 y resulta que quiero hacer la de tuplas bueno hagamos una lista de tuplas al vuelo entonces vamos a ocupar el zip de prelude y vamos a hacer con la lista que parte de 1 infinita y otra como hice el ejemplo ahí que puse otra que parte de menos 50 esto va a ser matrix de int es lo mismo que sale ahí array dim2 recuerden y ahí está y hemos creado una matriz de tuplas eso sí se puede hacer ¿por qué? porque las tuplas son fijas ¿ok? son fijas en memoria ¿ok? entonces esa es la gran recuerden esta razón ¿por qué tuplas sí y arreglos arreglos no? porque el arreglo arreglos podrían tener distintos largos cada arreglo y eso empieza a generar patrones de memoria que son irregulares pero aquí es todo regular y lo interesante es que Accelerate lo que hace internamente va a traducir esta lista de tuplas ¿ok? en una bueno este arreglo de tuplas lo va a transformar en una tupla de arreglos ¿ok? y eso tiene que ver con un concepto que existe en computación que usualmente cuando uno programa en orientación objeto o uno programa cuando uno programa un poquito alejado de lo que es el rendimiento y uno programa más como para uno como en sentido para la comodidad del programador o la abstracción de la aplicación la abstracción del sistema uno suele programar con este concepto en mente que es array of structures ¿ok? que en CPU en CPU suele andar bien que suele andar muy bien y eso se abrevia como AOS ¿ya? y eso es cuando típico ustedes tienen por ejemplo ya ustedes tienen la clase ustedes tienen la clase persona ¿no es cierto? clase persona con root nombre etcétera y ustedes tienen una lista de personas persona 1 persona 2 persona 3 etcétera tienen un arreglo de estructura cada elemento del arreglo no es un valor primitivo sino que es un valor complejo que es una instancia de una clase un objeto eso se llama array of structures y eso anda bien en CPU ¿ok? pero cuando se quiere paralelismo masivo esto a veces puede traer problemas ¿ok? problemas en la eficiencia no siempre que hable de problemas acá voy a hablar de términos de eficiencia de que está correcto está correcto eso no va a haber duda ¿ok? aquí aquí el hecho de que esté bueno o que esté malo eso ya pasó ya es como fue otro tema aquí el tema que se está viendo es si el rendimiento es bueno o el rendimiento es malo entonces eso es un caso y el otro el otro caso se llama structures o structure singular of arrays ¿ok? que es así y acá entonces si nosotros tenemos la clase persona ahora vamos a tener lo siguiente vamos a tener root 1 root 2 ¿ok? como primer campo como primer arreglo segundo arreglo nombre 1 nombre 2 ¿ok? y tercer campo bueno el etcétera 1 el etcétera 2 de cada uno ¿ok? ¿se entendió la idea? ¿se entiende la idea? es súper importante esto porque cuando ustedes programen pueden cuando están diseñando su solución piensen en esto ¿cómo quieren ver la solución? ¿como un arreglo de estructuras o como una estructura de arreglo? a nivel de a nivel de la correctitud y la solución de un problema es totalmente equivalente no les va a hacer que algo se vuelva malo o cambia el resultado solamente va a cambiar el cómo el cómo lo van a hacer pero el qué no cambia ya entonces recuerden que no se puede hacer anidamiento de arreglos pero sí se puede hacer arreglo de tuplas ya no sé si tienen duda hasta ahora bueno ejecutando un cómputo un acelerate entonces un cómputo un acelerate se ejecuta de la siguiente forma se ocupa un comando run y se ocupa un presupuesto que se le pasa como argumento una expresión donde run es lo siguiente es una función donde se recibe un un tipo que es acelerate ok y es constructor y tiene constructor de tipo entonces está por definirse el tipo que está dentro y ese tiene que pertenecer al type class arrays que en el fondo acelerate solo permite trabajar con arreglos eso ya lo habíamos dicho entonces la expresión e es de tipo ac a por ejemplo si queremos aplicar más uno a un arreglo bidimensional de 3x4 bueno creamos nuestro arreglo ok ahí lo 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 y ejecutamos run entonces hacemos run ok y lo hacemos aplicación de función y en este caso podemos ocupar map que la versión de accelerate más uno de use r y se aplica la se aplica correctamente la operación entonces en realidad queda bien claro ya entonces si se ven funciona como uno se imaginaría y y de hecho vimos map y ahora entonces vamos a ver los patrones entonces tenemos tres patrones para revisar ojo que hay muchas funciones yo después les voy a abrir una url y les voy a mostrar yo simplemente seleccioné tres que tienen sentido para hacer efectos de una clase introductoria a accelerate entonces la primera es map entonces map nosotros la conocemos pero map tiene una versión de accelerate que la verdad cambia muy poco ok lo único que cambia es que sabemos que tenemos que entregar arreglos como argumento en vez de lista entonces y tenemos que entregar el arreglo dentro de un contexto accelerate envuelto en un ACK ok no es simplemente o sea aquí voy con esto es que no es simplemente entregar un un digamos un como poner acá claro no es simplemente entregar por ejemplo un matrix un matrix int ya sino que tendríamos que entregar un ACK ok de matrix int envolverlo en un ACK ya entonces tenemos que hacer esa conversión que acabo de decir y para eso no sé si ustedes vieron en los ejemplos que estábamos usando aparecía una función use ok use que use lo que recibe es justamente algo que es de del type class arrays y lo envuelve en un ACK ok de hecho podríamos hagamos hagamos aquí el ejemplo desde aquí directamente entonces está como medio fallado ahí está este lo vamos a guardar en un Q y hemos creado entonces en este caso un ah pero este es el muy dimensional vamos a poner otro más sencillo ese ya la matriz de 2 por 3 entonces ahí está la matriz de 2 por 3 entonces si si quisiéramos envolverla para que se vuelva una matriz en versión accelerate entonces simplemente podemos hacer use de Q ahora yo no sé si lo que va a retornar claro bueno lo dejó como pendiente ok lo dejó como pendiente no ya pero ahí está ok entonces fíjense que que el justamente lo que hace es que envuelve ACK en en la estructura o sea lo envuelve en la estructura que habíamos pasado como argumento ok en realidad use hizo algunas cosas ahí si se fijan hizo algunas operaciones que que justamente van en la dirección para permitir que esto se pueda operar después con un cómputo acelero entonces use es clave use es como piensenlo que el use es como esta especie como de return que teníamos antes en la en la monada ya y y bueno entonces map lo que por un lado lo que tiene es que el argumento del arreglo lo 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 levantamos a monada con use y internamente entonces lo que pasa ahí es que use sirve también para que internamente se pueda copiar el arreglo a la memoria de la gpu recuerden que la gpu tiene una memoria por sí sola casi como un computador por sí solo tiene su propia memoria memoria equivalente a la rama entonces eso ese use puede significar operaciones internas que entre ellas el traspaso de los datos hay todo un tema de cuantos pasos los datos pero ahora no lo vamos a tocar pero la gran parte de la eficiencia de los cálculos en paralelo en gpu tienen que ver en cuántos traspasos se hacen y cuándo se hacen ahora en cuanto al primer argumento que es la función misma de mapeo funciona a pesar de que se ve distinto en vez de verse como un a a un b se ve como exp a a exp funciona igual porque Accelerate provee una instancia del tipo exp a y Accelerate hace simplemente una una diferencia entre los cómputos o las expresiones que resultan en un resultado de arreglo con las que resultan en un resultado de valor único o sea las que resultan en un resultado de valor único las las nombra como exp y las que son de arreglo las nombra como acc esa es la única diferencia ¿ya? la única forma de rescatar los resultados es hacerle una pasada por run eso es importante ¿ok? ya después tenemos filter entonces la función filter también viene incluida en Accelerate y es básicamente como nos imaginaríamos que pudiese ser entonces podemos filtrar arreglo ¿ok? entonces recibimos una de hecho acá están los argumentos recibimos un predicado ¿ok? recibimos nuestro nuestro arreglo ¿ok? y ojo que como resultado recibimos siempre un vector y un vector fíjense que no es justamente un vector y nada más sino que es un vector y un arreglo lo que pasa que el filter de acá incorpora algo extra al resultado que es que retorna el conteo de cuántos elementos satisfacieron el predicado pero por cada dimensión de la estructura entonces de hecho probemos ese ese caso entonces por ejemplo si definimos una matriz from list ok de a ver quizás vamos a utilizar una de las que tenemos esa pero la vamos a dejar dentro esto está espérate está como ya a ver ahí sí vamos a dejarlo ahí ya no sé esa es nuestra ah acá me faltó ya ahí esa es nuestra matriz es 2x3 entonces vamos a aplicarle un filtro entonces lo que lo que podemos hacer apliquemos este filtro sería a.filter y le pasamos entonces en este caso los impares ok y queremos solo los impares y entonces acá le pasamos como argumento nuestro arreglo pero en versión acelera entonces por eso le aplicamos un use ok ahí y ahí de hecho filtro si se fijan entonces el de 1, 2, 3, 4, 5, 6 solamente dejó 1, 3, 5 y lo que lo que sale como acompañando es un vector de de dos elementos que dice que en la primera dimensión en la primera fila en el fondo ok salieron 2 ok y en la segunda fila salieron 1 1 o sea los que satisfacieron en el fondo ok entonces este filter está súper interesante si ustedes se olvidan de pasar el use por supuesto que eso va a fallar ok porque está esperando justamente irse el error fíjense no puede machear esto que llegó aquí con esto que se esperaba también se puede hacer con una lambda no hay ningún problema en la misma matriz podemos de hecho podemos volver acá ya entonces no tenemos por qué usar estas funciones podemos usar lambda no hay ningún problema entonces aquí el ejemplo ok es supongamos que queremos que el módulo de cada elemento ok el módulo 3 sea igual 0 ya y ¿qué dio? bueno dio que el 1 y el 4 ok claro porque 0 aplica como 1 eso y el 4 menos 1 es 3 módulo 3 da 0 también entonces pasaron dos elementos satisfacción del predicado entonces también soporta lambda igual que antes no hay ningún problema esto es importante no sé si se fijan pero tuve que especificar a a punto el igual o anteriormente o si realmente hubiese ocupado un mayor o un menor ya lo que pasa es que al combinar aquí en GHCI al combinar prelude con accelerate se forma una ambigüedad de funciones entonces hay que ser bien preciso y como estamos en accelerate hay que ocupar las operaciones de accelerate que accelerate tiene todo su catálogo de operaciones desde el igual desde el mayor ok desde la no sé elevar a la potencia todo eso hay algunas que no son obligación pero muchas sí ok y lo último que tenemos es la reducción ok con fold entonces la función fold lo que nos permite es que es que podemos reducir arreglos de una manera rápida eficiente en paralelo paralelismo con reducción créanme que no es algo llegar y hacerlo sino que es un algoritmo elaborado y todo entonces eso todo está pasando por debajo y claro lo que tenemos que pasar como argumento es es la función ok una función asociativa una operación que toma dos elementos entrega un tercero del mismo por supuesto que hay el mismo tipo esa parte de ahí primer argumento el segundo argumento el elemento base ok y ser elemento el arreglo ahora pasa algo interesante con fold algo muy interesante que es que definamos entonces una matriz entonces esta matriz que vemos ahí que es de 3 por 10 bastante bastante ancha cuando cuando queramos hacer algo con fold hagámoslo entonces a.fold queremos sumar elementos ya súper bien entonces partiendo con elementos acumulados como cero y le pasamos la matriz y resulta que fíjense lo que me entregó me entregó tres valores ok y esos tres valores lo que son es que son las sumas de cada fila o sea eso es lo que hace fold fold lo que hace es lo que salía ahí expresado es que reduce la dimensión más interna de un arreglo nada más entonces si yo tengo en el fondo si yo si ustedes tienen una matriz lo va a convertir de dos a una dimensión si ustedes tienen un cubo lo va a cambiar de tres a dos dimensiones es como que la va a aplanar pero reduciendo no eliminando los elementos es que acumulando los elementos entonces es súper interesante fold porque eso puede ser una operación muy importante que uno quisiera hacer ok y y bueno qué pasa si entonces a veces uno no quiere hacer eso uno quiere sumar todo lo que hay en la matriz o hacer una operación con todo el elemento de la matriz porque si no uno tendría que hacer varios folds ok si no claro uno tendría que hacer como eso y después eso guardarlo por ejemplo uno tendría que hacer ahí ya lo guardo en 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 resultado y después volver a llamar a esto ok pero el resultado y ahí si hizo toda la suma entonces le tuve que dar dos pasadas para lograr algo que yo quería hacer que era sumar todos los elementos de una estructura multidimensional que era de dos dimensiones pero para eso existe justamente una función que se llama fold all y reduce todo a un escalar ok entonces nuevamente tenemos nuestra matriz que es de dos dimensiones y en vez de llamar entonces fold vamos a llamar a fold all y lo que hace es que justamente reduce la estructura por completo a un escalar así que tenemos ahí dos versiones de fold que son súper buenas hay más versiones en la documentación pero estas dos las quise destacar son como las las que podrían servir mucho en cuanto ya vos estamos listos estamos listos porque el punto 5 es un es un simplemente un algo que les dejo para que se lo lleven de desafío para que lo practiquen en realidad tanto desafío el desafío principal yo creo que es hacerlo funcionar ok porque quiero que como para que practiquen acelerate una vez que lo tengan instalado traten de hacer que esto funcione ok es un tutorial que existe de la página acelerate hs de la librería y es una página que les va a enseñar a generar el conjunto de mandelbrot o sea el conjunto de mandelbrot entonces ustedes lo han generado antes en algún ramo chicos esta estructura este fractal no parece que no ya ok entonces esta estructura quizás no la han generado pero pero lo que sí creo es que se les debe hacer familiar esta imagen ok para varios debe ser familiar yo creo que la han visto en el pasado esta imagen es un fractal conocido que se llama el fractal de mandelbrot y la gracia que tiene este fractal es que sigue una regla muy simple pero el el resultado que uno obtiene es con un nivel de complejidad altísimo ok entonces reglas simples resultado muy complejo esa es como la la novedad conceptual que tiene esta esta área de las matemáticas que hay de los fractales y de la generación de sistemas dinámicos entonces en este caso el fractal de mandelbrot es un fractal que se genera a partir de un sistema dinámico este sistema dinámico es esta ecuación que ven acá que es que está definida en los números complejos entonces ¿qué quiere decir esta ecuación? dice que para cada posición que yo me ubico en el plano complejo acá en el plano complejo si yo echo a andar una secuencia de valores ok donde z0 está entregado como condición inicial yo puedo echar a andar este sistema entonces que el z el z siguiente es igual al c del valor donde estoy parado más el z anterior y así voy andando esto es como algo que se va retroalimentando y podemos avanzar un paso más en la secuencia si ustedes hacen eso para cada pixel de la pantalla para cada pixel en un espacio bidimensional complejo lo que van a tener es esta figura y esta figura no es simplemente esta figura así como la vemos sino que tiene información escondida mucha información escondida y si ustedes hacen zoom en esta imagen un zoom zoom se van a dar cuenta que esta estructura no termina jamás termina entonces yo no sé si ustedes lo van a ver muy fluido este video pero lo tienen ahí por último para verlo desde sus computadores o sea aquí la persona lo que está haciendo es que está generando el fractal pero está haciendo zoom se está acercando está acercando se está acercando para ver si esto tiene fin pero esto no tiene fin o sea se va a acercar siempre y a pesar de que uno pueda creer que se pueda repetir no se repite quizá en algunos puntos puede haber un loop eso no quita la posibilidad pero en este video no se va a repetir siempre es distinto distinto pero similar porque sigue la propiedad de un fractal que una parte de la estructura tiene similitud con el todo eso es parte también de la idea de un fractal entonces es bien bonito y si ustedes consultan esto en YouTube se van a encontrar con muchos videos de esto hasta con intentos de récord etcétera ¿ya? así que traten de generarlo utilizando Celedate y pueden generar su propia imagen de fractal que la pueden tener ahí para usted ya entonces esta es la última lámina entonces si quieren si quieren revisar algunos detalles chicos y que les aconsejo de hecho revisar estas cosas es que vean el libro este uno de los libros que está en el programa del curso que es el libro de la unidad 2 entonces revisen ese capítulo que está ahí que es el capítulo Accelerate este libro está completamente online y revisen la página de Accelerate revisen el Get Started para instalar revisen la guía de usuario de Accelerate que es breve no tiene muchas cosas pero lo poco que tiene puede ser útil y lo que si hay harto es la documentación de Hackatch de Accelerate también hay harto aquí porque ustedes entran y pueden consultar todas las funciones y aquí está toda la API en el fondo toda la API de Accelerate está todo con ejemplos está muy bueno ya los tipos de datos etcétera si hay ahí fondo para para trabajar está súper bueno entonces chicos conectando esto con con la tarea terminando esta clase bueno ahora vamos a dejar de grabar